Saludos, las obras de misericordia, el estar pendiente y servir al otro se realizan en esta vida. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta cubierto de llagas le hacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, padre Abraham ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moque la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estas llamas me atormentan. Hijo mío respondió Abraham recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces padre que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan. No padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Este pasaje nos pone de frente a dos realidades. La realidad de un hombre pobre llamado Lázaro, un mendigo, un enfermo, un lleno de llagas, yaciente, despreciado. Y un hombre rico, con finas vestiduras y amante de los buenos banquetes. Un hombre como el rico Epulón, lo encontramos a diario encerrado en sí mismo, encerrado en sus seguridades, encerrado en sus riquezas, encerrado en sus cargos, en sus títulos, en su mansión, en su confort, en lo políticamente correcto para él. Y tan encerrado estaba este hombre en lo suyo, en lo importante solo para él, en la satisfacción solo para él, en el lujo solo para él, en el poder solo a su servicio, que no era capaz de ver al pobre Lázaro, yaciente. Un Lázaro que también tenemos hoy al alcance de la mano. Un pobre Lázaro que podemos encontrar hoy en cada enfermo, en cada persona abandonada, en cada persona marginada, en cada persona que no tiene que comer, en tantas personas que hoy no pueden levantarse, en tantas personas que son silenciadas, en tantas personas privadas de sus derechos, y que yacen a la puerta de los que tienen. Y qué llamativo es que el texto diga que los perros son los que lamen las llagas de Lázaro, que los perros son los que tienen misericordia de Lázaro, que los perros son los que hacen lo que el rico no hace, que los perros son los que ven, son los que se acercan, y son los que tocan al pobre Lázaro. Realidades así las vivimos a diario en esta vida. Esta vida que es la que tenemos para ver al otro, para no ser invidentes a la realidad del otro, para no quedarnos lejos del otro, para hacer respuesta a las necesidades del otro, y no volvernos invisibles en medio de nuestro confort y nuestras seguridades. Señor Jesús, que podamos mirar como tú miras, que podamos acercarnos como tú te acercas, para hacer imagen tuya en esta vida terrenal en la que estamos llamados a no ser indiferentes ante el dolor y la necesidad de aquellos Lázaro que día a día encontramos en el camino. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. ¡Gracias!